Hola a todos, yo soy Frank, ¿Quieres saberlo todo, todo lo que se conoce sobre la temporada 3 de The Witcher? Ver las primeras imágenes, saber cuándo puede estrenarse y bueno, toda la información que puedes esperar que hay ahora mismo sobre ella. Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo, ¡comentamos! Pero la imagen más especial viene a continuación, porque está sacada directamente del set de The Witcher, directamente del set de The Witcher temporada 3. Y el pedazo de imagen es esta. ¡Ey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Que sí, que acabamos de ver la temporada número 2, pero que todos estamos deseando ver la temporada número 3. Temporada que ha sido de los más criticada, porque a ver, que sí, que se parecía una leche a lo que era el libro. ¿Por qué es que hacía grosso modo? Pues bueno, se parece algo. Pero lo que son las tramas ahí, pues no. Recuerda que la temporada número 2 estaba basada en el libro La sangre de los elfos. Y la temporada número 3 estará basada en el libro Tiempo de Odio. Esperemos que este sí lo adapten mejor. Y bueno, pues todo parece indicar que sí, porque la showrunner de la serie, Lauren Hitchrich, ha confesado que Tiempo de Odio es su libro favorito de toda la saga de The Witcher. Así que si es tu libro favorito, pues no creo que te dejen muchas cosas fuera. Y bueno, ni qué decir tiene que la temporada 3 está en marcha. ¿Cómo que no lo sabías? Pues tú espérate porque hay un montón de información y bueno, ¡hasta fotos! Como bien sabéis, la temporada de The Witcher pues se fue posponiendo la fecha de estreno por el tema del COVID, que había un montón de retrasos, que nos separaba las grabaciones. Y aunque la teníamos que haber visto hace un montón, pero un montón de meses, pues al final se acabó estrenando en diciembre de 2021. ¿Y tú piensas que a esas alturas del partido de la temporada 3 no iba a estar ya en marcha? Pues sí, pues efectivamente, porque es que la producción de la temporada 3 lleva en marcha un montón de tiempo. Y no solo eso, sino que los guiones están totalmente acabados, o sea que los nuevos capítulos ya tiene cada uno su guión. Están hechos, están repasados, están de todo, solo queda que se sienten ya los actores, que empiezan a ensayar... Y bueno, porque es que las grabaciones de la temporada número 3 empiezan en marzo, o sea, ¡ya mismo! ¿Y cuándo se viene? Pues a ver, estamos en 2022. Si empiezan a grabar en marzo, pues no te la esperes para finales de este año. Yo creo que si todo va bien, pues estará para primavera del año que viene, adelantándose mucho más al estreno de siempre, que siempre ha sido en diciembre. Cosa que yo me alegro un montón y espero que... y deseo que Netflix nos diga, Oye, pues vamos a hacerla también coincidir en diciembre, vamos a esperarnos a 2023 diciembre y ya la estrenamos. Porque es que a Netflix se te puede caer la casa encima como eso pase. Con The Witcher no nos hagas esperar. Este año, como bien sabes, pues estrenarán lo que es la precuela de The Witcher, esa que hay sobre el origen de la sangre, de Blood Origin. Que nos contará cómo fue lo de la colisión de las esferas, cómo vinieron los monstruos, cómo todo se mezcló, cómo los humanos empezaron a tener poderes... Y bueno, lo mejor de todo, cómo se creó el primer brujo. Pero hemos venido a hablar de la temporada número 3, y que sí, que la producción ya está en marcha, que empiezan a grabar en marzo, que se estrenará seguramente el año que viene, y que ya están buscando localizaciones, porque es que tenemos imágenes del set y de las posibles localizaciones que veremos en la temporada número 3 como exteriores de la serie. Las fotos sobre las localizaciones de The Witcher las he obtenido de Instagram. Y es que Lauren Hitchrich ha colgado estas maravillosas estampas en su Instagram, donde como mensaje ponía, allí vamos, lo que hace indicar que serán localizaciones de la temporada número 3. Podemos ver que son escenas de bosques, que hay caminos, pues muy estilo de The Witcher. Dime tú a mí que no te imaginas a Geralt caminando por aquí. Y es que los paisajes boscosos, pues oye, que son de The Witcher, que no lo podemos evitar. Pero la imagen más especial viene a continuación, porque está sacada directamente del set de The Witcher, directamente del set de The Witcher temporada 3. Y el pedazo de imagen es esta. Nos viene del Instagram de Steve Gau, quien es responsable detrás de cámaras del tema de atrezo de The Witcher. Y en él podemos ver dos puertas gigantes y una ventana, que están perfectamente alineadas, que están perfectamente desempolvadas y que están perfectamente puestas para ser estrenadas en la temporada número 3. Además, si nos fijamos bien, esas tres puertas nos dan muchas pistas. Porque es que la primera parece ser como la de una posada o una casa, pero una casa rústica. Porque mira, que es toda de madera, no tiene ningún emblema, no tiene ningún artefacto así curioso, no tiene nada de ornamentación. Es algo, pues, muy sencillito. La puerta de en medio, la que marca el número 13, el número de la mala suerte para algunos, pero para mí no, porque es el día de mi cumple. Esta digamos que es algo más enrevesada, porque mira, tiene un montón de listones que se cruzan formando ángulos rectos, formando esos cuadrados, esos rombos, y que están apuntalados con puntas. Esta puerta puede pertenecer a Caer Moren o algo así, yo la veo más estilo de los brujos. Sin embargo, la siguiente ventana, con toda esa cristalera, esta pertenece seguro a alguna ciudad, la podremos ver en Ossenfurt, igual en Novigrado. Pero esa ventana pertenece a alguien de dineros. Como puedes ver, todo está en marcha, todo va pa'lante, todo se está preparando para que la temporada número 3 comience ya. Así que tranquilo, amigo mío, porque la espera, pues, aunque nos queda todavía un poquito, pues ya es menos larga. Que sí, que nos queda mucho, pero cada vez nos queda menos. Y tú tranquilo, que cualquier cosita que yo me entere, aquí te la traigo y yo te informo. Lo único que tienes que hacer es estar por aquí. ¿Qué te ha parecido esta información y estas imágenes? ¿Estás deseando ver la temporada número 3 o ya con los cambios que hicieron en la temporada 2, dijiste, mira, yo ya The Witcher pa' mí no. Déjamelo todo por aquí abajo, que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues, oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activame la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.